Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me para el alma Porque no está, porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás En tu vida que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que esperan yo Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me para el alma Porque no está, porque no está Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy Cuando volverás, porque tardarás Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Y eso es lo que espero yo ¡ UVC! ¡Jure avecito! ¡Venga y venga! ¡Uy! 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 ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no te olvidarás Eso es lo primero Dios Y sigue, y sigue, y sigue la cumbia Y sigue, y sigue, y sigue la cumbia Y sigue, y arriba los novios Que lo mueva, que lo mueva Que lo mueva, que lo mueva Y se suelo, y suelo, y suelo junto al suelo Y suelo, y suelo, y suelo junto al suelo ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras La señorita y la soltera Ya me ha dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechata cuando estás conmigo Ya me ha dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechata cuando estás conmigo Sé que te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Sé que te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Y esto va al Acapulco Guerrero Con la familia Gama Hombre de mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado Porque te doy y te quiero a mi lado Ya no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas más larga esa agonía Si yo te estoy queriendo noche y día Suavecito, suavecito Y ese pasito, ese pasito Arriba Hola gente de Cuchitán Guerrero ¿Dónde andas Pacheco? Y sigue 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 Y arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Las mujeres en la mano pa' arriba 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 Bueno Y ya se cansaron Yeah Pa' que sigan bailando Y sigan gozando Más charanguita rica Y esto se llama Se muere Y bueno Y arriba Acapulco Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mí Palpita, palpita mi corazón Tan fuerte que quieres salir de mí Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón hace solo por ti Y yo me pregunto por qué razón Mi corazón hace solo por ti Te muere Te muere Mi corazón porque tú no lo quieres Te muere Te muere Mi corazón porque tú no lo tienes Y claro Se muere Te muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Abajito 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 Hey, hey, hey Eso You Jeee Juncio Se muere Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere Se muere Mi corazón porque tú no lo tienes ¡Qué bonito! Vamos a hacer una pequeñísima pausa ¡Y regresamos!